Control Remoto y Seguridad Enla, con más de 20 años a su servicio, somos especialistas en puertas de garaje a control remoto de tipo seccional, levadizo, corredizos y batientes de uso residencial e industrial. Fabricamos puertas en madera y fierro, puertas seccionales importadas de acero tipo madera, cercos eléctricos, alarmas y circuito cerrado de televisión. Somos distribuidores autorizados de Meric y sus líneas Liftmaster, Craftman, BFP, PAC y Clopay. Brindamos soporte técnico de instalación, reparación y mantenimiento post-venta. Contamos con un servicio especial de emergencias, 24 horas todo el año. Tenemos una solución para cada necesidad. Enla, brindamos el mejor servicio con calidad garantizada.